Música Hola a todos, bienvenidos a El Árbol Rojo una vez más Hoy quería daros mi opinión sobre lo que ha sucedido en París Como todos sabéis la catedral de Notre Dame pues ha ardido, ha sido destruida por un incendio Y las redes sociales han ardido literalmente también junto con la catedral Los medios de comunicación afirman de que ha sido un accidente provocado por la obra de restauración que se estaba produciendo A menos es lo que están diciendo en estos momentos, en el momento en el que yo estoy haciendo este vídeo Las redes sociales sin embargo dan por hecho de que ha sido provocado La realidad es que en estos momentos, como digo, esto es la madrugada del martes 16 de abril Pues no tenemos información suficiente para poder afirmar de forma categórica si el incendio ha sido provocado o no No podemos hacerlo, simplemente no tenemos información Pero si podemos especular, podemos especular pues observando la situación en la que se ha dado Para empezar, el mismo día 15 por la mañana el Estado Islámico hizo un anuncio Alentando a sus seguidores a provocar atentados en Europa en lo que era la Sembra Santa Eso es el primer punto que debemos decir Pero es que en los últimos 7 días se habían producido 12 ataques a distintas iglesias en París O sea que no es una cosa que fuese un hecho aislado Distintos ataques que van desde pintar con excrementos humanos Que lo habían hecho primeramente en la iglesia, pues una cruz en Dijon En distintos puntos de Francia, que es decir, romper distintas figuras En una de las iglesias rompieron la imagen de Cristo y pusieron la mano como si estuviese masturbándose En otro lugar pues rompieron un altar, robaron un cuadro, quemaron una serie de tapices en otro sitio Se están produciendo ataques de forma continuada Como digo, en la última semana han sido 12 En Francia la realidad es que ataques a iglesias cristianas están aumentando de forma exponencial En 2015 eran apenas dos centenares, que ya eran bastantes Pero es que a día de hoy superan los 400 ataques Y si ampliamos lo que es la categoría de lugares cristianos Ya no solo a iglesias sino también a librerías, a colegios, a parroquias Pues los ataques superan el millar Como digo, realmente se están produciendo muchos ataques al cristianismo en toda Europa y en Francia especialmente Pero es que esto que ha ocurrido no ha sido la única noticia En los últimos días pues nos encontramos que ha habido un asesinato y un intento de asesinato en una iglesia en Varsovia O sea, el sacerdote se ha salvado, de momento está herido y otra persona ha muerto pues asesinado Hubo también un tirateo en una iglesia en Canadá Y yo no olvido ni mucho menos el silencio, el increíble silencio que tienen los medios de comunicación Con las distintas masacres que en el último año se han producido contra iglesias y templos cristianos en distintas partes del mundo Desde Indonesia a la India a Rusia Ataques que han producido muertos, incluso con atentados, con suicidas, con terroristas suicidas Y que han pasado totalmente desapercibidos en los medios de comunicación No le han dado ningún protagonismo Y aquí en España también se están produciendo Se estaban produciendo ataques a distintas iglesias en todo el territorio español Fue bastante llamativo el día de la mujer trabajadora, el día de esta fiesta feminista Que se dedicaron a hacer pintadas y a profanar templos También en esta Semana Santa les ha producido algunos atarcados como el que se ha producido en Valladolid En los cuales unos ediles del Partido Socialista, del PSOE, pues increparon y molestaron a algunas personas que estaban allí en la procesión de Semana Santa También en la Secretaría de Santiago de Compostela han tenido problemas Como digo, existe realmente un ataque, un ataque continuado y masivo Ya le dediqué un vídeo hace ya un par de años, que tiene que ver más con la ideología Pues a todo lo cristiano A todos los cristianos como base junto con lo que es la filosofía griega de lo que es la cultura europea Y también parte, obviamente, de la cultura americana Ya que fue trasladado allí Y existe este ataque que es absolutamente masivo Y no solo es a los templos y a la iglesia Por ejemplo, la síndone, la síndone de Turín, también ha sufrido ataques Y no estoy hablando únicamente del posible ataque del incendio de 1997 Sino anteriormente se han producido otra serie de ataques que no han trascendido A intentar destruir la sabana de Turín De hecho hay un libro que se llama Ataco a la síndone En el cual se detallan muchos de estos episodios Que son totalmente desconocidos para el gran público El por qué se están produciendo estos ataques es algo que iremos analizando con el paso de los vídeos Aunque muchos vais, tenéis pensamiento que van en la dirección correcta Me consta por los comentarios que me dejáis Y bien, nada más, como digo, esto era un vídeo muy cortito Que solo quería dar mi opinión y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo programa Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.